No te haré hasta el final sin temer a la muerte, hoy reto a suerte por la libertad. En tu fe, mis sueños se me harán tributar, yo mi tiempo y mis mandados, oísame la verdad. En tu fe, mis sueños se me harán tributar, yo te entiendo en mis manos, oísame la verdad. Camina y alta tu voz, y brinda con fuerza por la libertad. Rompe cadenas y con una bandera nos puede parar. ¡Ah, ya venga! El fin yo me siento que va a llamar, es mi amor y mi vida, el papel es perfecto y me lo va a nadar. Hoy no puedo dudar, esta vez es verdad, la constancia me va a regalar. El papel de mi vida, te ha llegado con salida, infinito a mi suerte, a ver el cielo despegar. Poner a fianza, desdimientos, cargar de energía, mi ser tan fiel. Comerme un buen plato de queso. Manchero, como debe ser, quizá, mi madre pueda darme consejos. Al fin y al cabo ya me parió, ¿quién mejor va a saber lo que a mí me congué? Estoy seguro que hasta allá, no puedo continuar escuchando. Me divina es un fracaso, no sé, teme, pero lo estoy pasando yo. Pero de mis telitas me sorguide, y como la preferís andré volando. Espera, ya verás, mamá, cualquier día, tracasado, escupita, supa, casado, ya verás. Lo consejo que yo puedo dudar, esta vez es verdad, la constancia me va a regalar. El papel de mi vida, la de con con salida, invito a mi suerte, a ver el cielo despegar. Hoy voy a terminar. Y es que alguien te olvide, es nube a tu razón y volará. Y no quédate llevar, mi nuevo día quedará, y con la luz del sol caminarás. Hacia un nuevo hogar, y hacia una nueva realidad, donde nadie como el baile del amor, te urinará, te urinará, te urinará. Oh, alto, oh, vivo, rito con fuerza por la libertad. Solo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!